Música Bueno, entendiendo entonces hoy, celebrando las fiestas patronales del Carmen, cuéntenos que organizaron para... Exactamente, bueno, arranca con el acto protocolar, ahora enseguida nomás, luego viene la misa y profesión, luego, bueno, desfile cívico-militar, primera vez, bueno, logrado conseguir todas las fuerzas policiales y también militares a desfilar, digamos, como hace mucho tiempo acá en la ciudad del Carmen y a tratar de, bueno, toda una feria de comidas artesanales, feria también de artesanos y después, bueno, las famosas cochalas, digamos, que son las que identifican las fiestas patronales, ¿no? Ajá, ¿cuál es el objetivo para mejorar la ciudad este año? Bueno, trabajar fuertemente en infraestructura, nosotros tenemos una ciudad netamente turística y es lo que nos está faltando, tener más infraestructura para poder recibir a todos los turistas que nos visitan, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!